Toby Tabashnik y Bob Batts son redactores en dos medios de Pittsburgh, el Pittsburgh Jewish Chronicle y el Pittsburgh Union Progress, pero decidieron unir fuerzas para cubrir el juicio del hombre que mató a 11 personas en una sinagoga local en 2018. Estábamos hechos para cubrir esta historia juntos porque residíamos allí mismo, literalmente en la comunidad, que ha estado cubriéndolo durante todo este tiempo. Además, nuestra gente en terreno cubrió incluso antes de que se identificara el tirador. Es un servicio público cubrir esta historia, no es como el caso Scoopy, donde alguien va a obtener una mejor historia de todos modos. Trabajar juntos requirió algunos ajustes, como decidir si usar o no el nombre del tirador. Cuanto más se difunde su nombre, más se le da fama y glorificación. Eso es definitivamente algo que queremos evitar. Siempre utilizaríamos el nombre porque eso también es periodismo, pero somos conscientes de que no es necesario utilizarlo 30 veces en un mismo reportaje. Cada día un reportero de una u otra redacción acudía al tribunal para informar sobre los procedimientos y sus artículos eran publicados por ambos medios. Adam Reinhers formó parte del equipo que cubrió el juicio. Personalmente, ha sido extremadamente beneficioso trabajar juntos y contar con otro grupo de periodistas talentosos que se preocupan por la historia, que se preocupan por hacerlo bien, que tienen ideas similares en cuanto a lo que significa hacerlo bien, lo que significa hacerlo correcto por la gente. El juicio entrará ahora en una nueva fase, en la que los mismos miembros del jurado decidirán la condena del pistolero, cadena perpetua o pena de muerte. ¡Gracias!